La insulina tiene una mala fama y reputaciones. Muchas personas con diabetes tipo 2 tratan de evitar el uso de insulina durante años. Estas personas temen que la insulina les hará más daño que beneficio. Sin embargo, muchos de los que creen saber actualmente sobre la insulina es un mito. A continuación encontrarás explicación a los mitos más comunes sobre la insulina. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Y ya se encuentra con nosotros nuestro especialista, el doctor Javier Bravo. Él es médico diabetólogo. Muy buenos días, doctor. Y gracias por acompañarnos una vez más acá, Acción 10 en la mañana. Mitos sobre la insulina, doctor. Iniciamos dándole a la gente una explicación en relación a qué nos referimos cuando hablamos de la insulina. Buenos días, Danielita. Una vez más aquí en la revista, ¿verdad? Y primeramente darle gracias a Dios por un día más. Hablar de insulina, a veces a algunos pacientes les da temor. Es decir, vamos a utilizar la insulina ahora porque ya el tratamiento no le llega. Entonces el paciente en ese momento se siente como un estado de shock. Donde piensa que ya la insulina se va a utilizar porque tiene una enfermedad o una diabetes en etapa terminal. La insulina es una hormona que se secreta por el páncreas, que eso ayuda bastante a que los alimentos que normalmente ingiere el paciente se metabolicen y sean utilizados por la célula como fuente de energía. Entonces, si partimos de eso, la insulina es muy importante en el ser humano. Cuando se fabricó la insulina, se hizo con el prototipo semejante a la insulina que normalmente se produce en el cuerpo. Con el objetivo de que aquellos pacientes, como los diabéticos tipo 1, que no tienen totalmente producción de insulina, sea utilizada de manera exógena para que sus niveles de glucosa no se eleven y no tengan complicaciones posteriores. Entonces, cuando nosotros le decimos al paciente sobre el uso de la insulina, lo primero que sienten es temor. Uno de los mitos es el temor al uso de la insulina. Porque piensan que han fracasado con el tratamiento vía oral. Si es cierto que el paciente a veces con hábitos alimenticios y no toma el tratamiento adecuado, entonces ese paciente puede utilizar insulina. Pero si el paciente está correctamente dosificado con sus fármacos orales y si está con buenos hábitos alimenticios, ese paciente no es necesario que llegue a insulina, ¿verdad? Pero con el tiempo, todos los pacientes van a terminar con el uso de la insulina. Porque normalmente el cuerpo va deteriorándose poco a poco, igual que los órganos. Entonces, algunas veces ya los fármacos ya no hacen su función como es. Y por ende, algunos fármacos se deben de utilizar antes de los 10 años de padecer de diabetes. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer ya el uso de la insulina. Es decir, pasarle tratamiento oral a uso de insulina. Pero no significa que porque el tratamiento oral ha fracasado. Sin embargo, es nada más para corregir los niveles de glucosa y evitar complicaciones en ellos mismos. Uno de los mitos, doctor, es que la insulina ocasiona complicaciones. ¿A qué se debe esto? La gente piensa que porque se le aplicó insulina ya están teniendo afectaciones visuales. O que a raíz que se le aplicó insulina ya tienen problemas renal o que le dio un infarto. Eso más que todo viene por experiencias propias. Porque su papá, su mamá, sus abuelos fallecieron de algún problema de diabetes, complicaciones renales. Y apenas empezaron con tratamiento de insulina, entonces dicen, es que la insulina le provocó daño. Sin embargo, no se dan cuenta que cuando el paciente empieza a utilizar insulina, existen dos cosas. Uno, porque el paciente no ha aceptado el uso de la insulina. Y dos, porque tal vez el médico que lo está atendiendo le está dando tiempo o está demorando en estarle aplicando la insulina. Darle tiempo pues a que el paciente acepte la aplicación de la insulina. Y cuando ya la está aceptando es porque ya hay complicaciones avanzadas de la diabetes. Ok, nos vamos a detener un poquito ahí para recibir una llamada telefónica. Aló, muy buenos días. Sí. Sí, ¿cuál es su consulta? Buenos días. Sí, le estoy llamando aquí del departamento de Carazzo. Tengo una consulta para el doctor. Quería saber si la insulina cristalina se puede mezclar con insulina NPH para ser administrada en una sola aplicación. Ok, perfecto. Eso es otro de los mitos. Que si el paciente que usa insulina, sí se va a inyectar frecuentemente. Eso va a depender de la dosis del medicamento, de la insulina y del tipo de insulina. En el caso de lo que hablaban, la insulina cristalina se puede aplicar cuantas veces sea necesario de acuerdo a las cantidades de glucosa que debe tener. Pero sí se puede mezclar perfectamente. Hoy en día ya se está utilizando las mezclas, tanto cristalina como NPH. Lo único que le voy a sugerir al que llamó es que primeramente saque lo que es la insulina cristalina, ¿verdad? Y luego le introduzcan en la insulina NPH, que es la lechosa, saque la dosis que se va a poner la mezcla y se la aplique en una sola dosis. Muchos pacientes lo hacen al revés. Y eso hace que la insulina cristalina pierda su efecto. Y es donde no funciona. Ahora, muchas personas dicen que la inyección de la insulina son muy atemorizantes y muy dolorosas. Esta contestación la quiero después de la llamada telefónica. Muy buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿cuál es su consulta? Mi consulta es la siguiente. Yo soy un paciente que es como de 15, 16 años de padecer de diabetes. El problema que tengo yo es que en una oportunidad me dieron un rango donde yo puedo decir que yo tengo un glucómetro. Y no sé cuál es el rango que yo tengo, cuándo es que el azúcar la tengo alta, cuándo es que el azúcar la tengo baja. Porque ellos me habían dado que en ayunas tiene que llegar hasta cierta cantidad. Y después de comer dos horas me la tengo que aplicar el glucómetro para saber hasta dónde la tengo. Porque me dice el médico, más de 200 tiene que buscar el hospital. Yo quisiera pedirle al doctor, pues, que cuál sería el rango, pues, razonable para cuando yo no la tengo ni baja ni tampoco la tengo alta, sino en el equilibrio. Muchas gracias. Ok. Una de las cosas importantes es que cuando el paciente se diagnostica diabetes es porque sus niveles de glucosa están fuera del rango. Y cuando ya le implementamos tratamiento es que lo estamos obligando a cumplir metas en cuanto a los rangos. Es decir, tratar de bajarle sus niveles de glucosa al rango que tenía antes de ser diabético. Normalmente en ayunas les aconsejo a los pacientes que deben tener menos de 100. Hay muchos pacientes que tienen 120, 130 y creen que es tan normal en ayunas. Y después de una comida debe tener menos de 140. Posteriormente, pues, a la que coma a las dos horas. Entonces, si este paciente, aún con tratamiento, mantiene estos rangos, va a evitar complicaciones a corto plazo. Mientras que si ya los tiene un poco altos, ya van a venir las complicaciones renales y complicaciones meramente visuales. Con relación a lo que hablábamos anterior a la llamada, muchas personas consideran que la inyección de la insulina es atemorizante y muy dolorosa. ¿Es cierto esto o es solo un mito? Es solo un mito porque realmente las inyecciones de insulina normalmente no duelen. Ya hay agujas de un tamaño diminuto que cuando se introducen a la piel, pues, no causan dolor. Más bien, he consultado con algunos pacientes si realmente eso les causa dolor. Y lo que ellos refieren es que les da más dolor la toma de la muestra de la glucosa que el simple hecho de estarse aplicando. Lo que pasa es que hay algunos pacientes que utilizan la aguja en dos o tres ocasiones. Entonces, la aguja pierde su filo y eso hace que cause más dolor y daño en la piel. Entonces, algunos pueden referir que siente dolor, pero realmente con una dosis no causa dolor. Ahora, muchos pacientes consideran que el uso de insulina pondrá límites en su vida. Eso es muy importante porque cuando al paciente le mandamos la insulina, no significa que va a estar diferente a los demás. Al contrario, eso va a prolongar más su periodo de vida porque vamos a evitar más complicaciones. Vamos a evitar que sus niveles de glucosa se eleven y a la misma vez vamos a evitar que ese paciente llegue con mucha mayor frecuencia. Tanto a la unidad de salud como al hospital o al médico que lo está viendo porque a medida que va utilizando la insulina, sus niveles de glucosa van a ir bajando. Ahora, muchos pacientes también dicen que tendrán muchos niveles de hipoglucemia al usar insulina. Eso es un mito. Siempre cuando nosotros le mandamos la insulina al paciente, lo corregimos de acuerdo a su peso. Si el paciente se aplica correctamente la insulina en el tiempo que el médico se lo ordena, ese paciente no existe la posibilidad mínima de que tenga un estado de hipoglucemia. Aparte de eso, con los alimentos, porque muchos pacientes lo que hacen es que se aplican insulina en la noche, no comen lo que deberían de comer y eso les provoca un estado de hipoglucemia. Pero si está correcta la dosificación y el alimento adecuado, como se lo mandan, no tiene por qué presentar un evento de hipoglucemia. Ok, vamos a recibir otra llamada, doctor, para posterior continuar con la explicación. Aló, muy buenos días. Sí, buenos días. Sí, usted está al aire. Yo tengo una consulta, doctor. Adelante. Yo estoy actualmente embarazada. Me acaban de diagnosticar fondos de gestación. Y yo quisiera saber que, antes del embarazo, nunca he presentado ningún evento de diabetes. Siempre mantuve como rango menos de 100 y azul. Me han estado haciendo los chequeos, me los volvieron, prepesas a los pulmones. Y en ayunas me salen de 80 o 70. Y después de las comidas, el máximo que me he llegado a ser de 130. Yo quisiera saber si cuando termine mi embarazo, voy a seguir como diabética o en ginebática. Exacto. Exacto. Esto es importante porque esto es uno de los mitos. Se habla de que si el paciente va a utilizar insulina permanente. Entonces, este es uno de los casos. En los pacientes diabéticos tipo 1, sí utilizan insulina permanente. En los pacientes diabéticos tipo 2, por alguna razón se utiliza insulina. Por algún proceso infeccioso, por algún proceso agudo, se utiliza insulina. Y posteriormente, este paciente puede pasar a tratamiento oral. En el caso de las embarazadas, se utiliza insulina porque hay menos riesgo en el bebé. Pero también ya se puede utilizar tratamientos orales. Sin embargo, estos pacientes, posteriormente a que salgan del embarazo, perfectamente hay que hacerle sus controles y verificar si están saliendo bien sus niveles de glucosa y suspenderle todo tratamiento que le esté provocando el aumento de la glucosa. Entonces, este paciente, normalmente, casi la mayoría no utiliza ya tratamiento. Es decir, con buen cuido, tanto alimenticio y ejercicio, ese paciente ya pasaría de un estado de diabetes estacional a un estado normal. Pero hay muchos pacientes que más bien se desobligan del ejercicio, se desobligan de la alimentación y al final terminan siendo diabéticos. Es decir, aumentan su peso y terminan siendo diabéticos. Pero no es una regla que porque le dio diabetes estacional, este paciente posteriormente va a ser diabético. Ok, doctor. Estamos por concluir. Ya para finalizar, muchos pacientes que padecen diabetes manifiestan que la insulina engorda. Eso es un mito. Normalmente, la mayoría de los pacientes, cuando se les va a instaurar la insulina, es porque ya han perdido demasiado peso por la misma descompensación del azúcar. Entonces, una vez que nosotros controlamos al paciente con insulina, este paciente comienza a utilizar su glucosa normal. Las células que normalmente estaban deshidratadas comienzan a hidratarse, comienzan a alimentarse, a ser fuentes de energía y el paciente va ganando de uno a dos, a tres, cuatro kilos. ¿Ves? Vuelve a recuperar su peso del que tenía. Más sin embargo, si a este paciente no se le agrega lo que es el ejercicio ni la dieta, ese paciente puede seguir aumentando de peso, pero por la ingesta de alimentos, no por la insulina. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado una vez más en su revista Acción 10 en la mañana y abordar temas de importancia. Está lista la guapísima Odili Barcas.